Mierda Hola muy buenas, no se lo van a creer acaba de hacerse público el informe anual de la riqueza en el mundo y en España han aumentado los multimillonarios un 5,4% se han situado, las cifras se han situado en 144.600 personas que son multimillonarias y un momento, no solamente han aumentado en España, han aumentado en todo el mundo ¿Cómo se explica que en un momento como el que estamos viviendo aumenten los multimillonarios? Bueno, pues esto a mí no me hace más que llevarme a una conclusión bueno, una conclusión garrafón porque como todos ustedes saben yo soy bastante ignorante y tengo reflexiones de esta muy garrafón bueno, pues yo lo que pienso es que evidentemente este sistema que nos están haciendo intentar salvar a toda costa bueno, nos están haciendo intentar salvar a los de siempre presionando sobre los de siempre, que son los humildes porque los ricos ya vemos que no está basado no en la productividad y en la justicia social sino en la pura y dura especulación eso es lo que yo pienso así que nuestros gobernantes, que a su vez también son gobernados porque también todos sabemos que no campan a sus anchas y no hacen ni deciden lo que ellos quieren sino que les vienen órdenes también de arriba están intentando salvar un sistema que les viene bien y que les va a ser muy bondadoso a todos los multimillonarios especuladores que nos tienen como nos tienen, señoras y señores eso es lo que yo pienso nos queda un consuelo a los que somos normales normalitos, humildes o a los que son incluso pobres que son que estos nuevos ricos tienen un riesgo tremendo de convertirse en unos sorteras de ir a la playa, comprar un yate o alquilarlo, un dineral que te cagas y llenarlo de gente que ellos creen que son amigos pero no son amigos no o también de llevar camisetas y cinturones y bolsos con la marca muy grande para que se vea que son de marca y se han gastado un pastón y en caso de ser hombres, de casarse con señoritas 30 o 40 años más jóvenes que ellos que se han enamorado locamente porque Cupido les lanzó la flecha es decir, que se convierten en unos sorteras es lo único que es que si no, no sé por dónde cogerlo vamos a hablar con una persona con uno de estos, con uno de estos nuevos ricos que ha pasado a engrosar esa fila de las nuevas grandes, multimillonarias fortunas de nuestro país hola muy buenas ¿cómo consiguió usted en plena crisis hacerse con un capital tan impresionante? pues vendiendo cuadros ya, no será usted el señor Bárcenas ¿eh? ¿qué? no le oigo bien, no le oigo ay sí, 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 que es el señor Bárcenas oiga, perdone, ¿nos puede decir algo sobre lo de los sobres del PP? sobre la financiación del Partido Popular, por favor, señor Bárcenas era Bárcenas, era Bárcenas, qué pena que se nos ha pirado qué pena bueno, quiero despedirme, pero antes de decir adiós me gustaría dedicar un bellísimo fandango a todos estos nuevos ricos que se han incorporado a esta lista de las grandes fortunas mundiales y que residen y que son de nuestro país dice así la enfermedad del dinero compadezco a quien padece la enfermedad del dinero porque no quieren pensar que todo aquí dejas luego y nada te lleva pa' allá oh 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 ¡Gracias por ver el video!